Una pareja sorprende a los invitados con el mejor pastel de bodas con la temática de su perro. El perro de una pareja se llevó todo el protagonismo de la boda y enamoró a los invitados con su encanto. Cuando finalmente llegó el día de la boda, y su prometida Hunter hicieron que el perro se viera y estuviera listo para formar parte del espectáculo. Cuando planificaron cómo sería la boda, la pareja decidió que el perro caminaría por el pasillo justo antes de su madre y de además tendría una barra de galletas para perro, así como recuerdos de la fiesta con la foto de Baird en la parte posterior. La torta de casamiento fue realizada por Kay Kake Bay Dersin y la pareja le solicitó que incluyeran a Baird por medio de una figura suya al reverso del pastel como un detalle oculto. En la organización de la fiesta también pidieron que su mascota caminaría por el pasillo justo antes de la novia entrando con un cartel. No se preocupen señoritas, todavía soy soltero. Fue un día tan especial para nosotros y Baird es literalmente nuestro hijo, así que estamos felices de poder incluirlo. La pareja quería que el perro estuviera lo más involucrado posible, por lo que la mujer pensó que sería divertido tener al perro en la parte de la torta de boda. La torta de casamiento estuvo inspirada en la mascota. Los pares de Baird, desde el momento que se comprometieron, sabían que su mascota iba a ser protagonista de bodas de sus sueños. El perro también comía su galleta y el recuerdo de la boda era como la fota de Baird. En la parte posterior todos se enamoraron de ese perro, pero sin duda lo más sorprendente a los invitados fue la torta de casamiento. Todo parecía que sería el momento más destacado de la boda hasta que llegó la hora de comer la torta. La torta parecía un típico pastel de bodas, blanco, con flores hermosas, pero en la parte de atrás estaba la figura de Baird como si lo hubiera mordido. La novia contó que le encantaba la torta, ya que Baird habría mordido el pastel si pudiera haber tenido oportunidad. Después de la fiesta, la empresa encargada del diseño de la torta de casamiento compartió una foto de su criatura.